hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí seguimos con los análisis y presentación de producto y hoy tenemos los auriculares ciu x7 auriculares bluetooth 5.0 y que tienen la peculiaridad de que se sujetan a la oreja ya veis que yo siempre estaba utilizando los auriculares de transmisión ósea y el motivo era porque son los únicos que se me sujetaban a la cabeza ya que los auriculares normalmente pequeñitos se me terminan cayendo pues bien en este caso con los auriculares x7 no tengo ningún tipo de problema los auriculares simplemente se colocan lo tenemos ahí con la gomita verde enganchados y ya pues no tienes ningún tipo de problemas de caídas de hecho en los últimos vídeos de entrenamiento ya me habéis visto con ellos justamente los dos vídeos antes de perder la cámara en la mallorca 5000 ya los llevaba y en los últimos entrenamientos hemos estado utilizando los mismos auriculares y la verdad es que súper bien porque no se me caen en ningún momento qué características tienen los auriculares lo primero estas fundas de aquí verdes que se enganchan en las orejas para la gente que no se le caigan los auriculares tenemos la opción de cambiarlas es decir tenemos cuando compramos los auriculares que encima están súper bien de precio porque creo que están por debajo de los 40 euros le podemos poner estas pestañitas de aquí más pequeñitas o simplemente estas de aquí es decir cogemos el auriculares le quitamos la gomita verde como estáis viendo a continuación y le colocáis la otra gomita que sería esta lo ponemos ahí este es el derecho tienen como un clic para saber exactamente dónde tiene que ir colocado a ver si lo encuentro que sería a ver aquí hay aquí ahí está los giramos y se te quedarían pues así como podéis ver súper fáciles de cambiar yo en mi caso siempre los tengo puestos con la abrazadera completa ya que sabéis que se me suelen caer todos los auriculares y vamos ya con las características de los auriculares como no tienen izquierda y derecha y una de sus mejores características es que tienen una duración de unas 10 horas cada uso es decir normalmente cuando lo empiezas a utilizar son 10 horas de uso y luego la caja hace como de almacenamiento o de batería y te da para tres cargas más es decir con una carga completa y luego la carga del estuche tendríamos para 40 horas de reproducción los comandos son todos táctiles y son bastante sencillos tengo que reconocer que al principio con los comandos si no estás acostumbrado a este tipo de auriculares te haces un poco el lío pero luego es súper sencillo con un clic que simplemente es tocarlos cuando los tienes puestos sería con un clic pasarías de canción o enchufarías stop pause o cogería responderías llamadas con dos clics creo que hacías el asistente de voz con tres clics hacías el tema del volumen y ahora os digo todas las señales porque aún no me las sé de memoria pero sería eso una vez para reproducir atender llamadas etcétera tres veces para subir o bajar el volumen a ver avanzar o retroceder canciones sería mantener pulsado para avanzar retroceder la canción respectivamente rechazar una llamada sería pulsar durante dos segundos y el asistente de voz que también lo tiene sería dos veces rápido es decir al final una vez que te aprenden las 45 instrucciones que tiene todas las operaciones las realizas con los comandos táctiles desde los auriculares ventajas pues prácticamente es como si no llevarás nada pesan muy muy poquito y cuando llevas corriendo 5 6 10 minutos no te enteras ni de que los llevas luego son resistentes pues al agua al sudor que para gente que suda mucho siempre viene súper bien y prácticamente eso serían las características principales destacando la duración que como es una duración de 10 horas pues tendrías prácticamente para cualquier tipo de carrera o ultra y si no te lo guardas en el estuche se recargan y tendrías para 30 horas más el audio se escucha perfecto así que prácticamente esas serían las características están en un precio por debajo de los 40 euros los vamos a seguir probando y son los auriculares que vais a ir viendo en mis próximos vídeos sí que es cierto que estos auriculares aislan aislan más respecto a los de transmisión ósea pero lo que haremos será ir combinándolos junto con los otros que tenemos cuando hagamos entrenamientos que salgamos con gente con compañeros y demás utilizaremos los de transmisión ósea cuando estemos solo o entrenamientos en solitario que no necesitemos pues hablar con nadie los utilizaremos estos ahora últimamente estamos ya con el método ucraniano casi a tope así que prácticamente ya desde la semana que viene que tendremos otra vez de nuevo la la gopro empezaremos a utilizarlos ya sacarlos en todos los vídeos como siempre si tenéis cualquier duda consulta sugerencia me lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios y si no soy yo el servicio técnico de la marca os puede responder están muy atentos siempre por instagram así que nada dejamos el vídeo de aquí auriculares deportivos para mi caso muy práctico ya que prácticamente todos se me caían de las orejas y estos gracias a las abrazaderas es prácticamente imposible que se te caigan así que dejamos el vídeo de hoy aquí espero que os haya ayudado y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo